Hola, bienvenidos a este nuevo video. Es algo improvisado y la verdad es que es algo rápido. He decidido hacer este video en este mundo viejo. Muchos de ustedes lo reconocerán. Si lo reconocen, pues escriban en los comentarios de qué mundo es, de qué partida es. Y bueno, realmente el motivo de este video es para darles las gracias por los 30.000 suscriptores. Pues quizás realmente no sean muchos, pero bueno, mi cabeza suenan demasiados, ¿sabes? Es bastante. Es un logro para mí y pues espero seguir cumpliendo este tipo de metas, ¿sabes? Hay muchas, pero de momento estoy satisfecho, pero sobre todo estoy muy agradecido. Muchas gracias por el tiempo dedicado, por cada segundo dedicado a mis videos, por cada comentario, por cada like y sobre todo por todo el apoyo que me dan incondicionalmente muchos de ustedes. No tengo palabras, simplemente estoy contento, claro. Pero de verdad, muchas gracias, gente. Son lo mejor y espero que sigamos creciendo como comunidad. Me encanta que nuestra comunidad sea saludable, que no sea una comunidad tóxica. Y espero yo, de verdad, que sigamos así. Son increíbles. Muchas gracias, gente. Son increíbles. 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 Gracias.